Hola, hoy los saludo con el embajador de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Él es gratiniano y junto a él les voy a dar tres consejos para que hagamos un buen uso de estos espacios de conexión gratuita. El primero, por ejemplo, están diseñados para brindarle internet ilimitado a todas las personas, pero además de eso para que usted recargue su computador, su celular o su tableta de energía. No para que recargue la plancha para peinar, una olla rocera o un parlante. Ese es mi primer consejo. A través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente hemos multiplicado las oportunidades de millones de personas. Por esta razón le aconsejamos que estos espacios de conexión gratuita los utilice para capacitarse, evitarse filas, hacer trámites en línea, por supuesto educarse y también conseguir empleo. ¿Sabían ustedes que las zonas Wi-Fi gratis para la gente están ubicados en sitios emblemáticos y turísticos de Colombia? Pero adicional a eso que cubren un perímetro de 7,800 metros cuadrados, lo que significa que no necesariamente usted tiene que estar al lado del tótem, porque esto es simplemente simbólico. Este es otro tip que quería darles aquí en los consejos de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Recuerde que para ubicar su espacio de conexión gratuita más cercana usted puede ingresar a www.wifigratis.gov.co Y para ayudarnos a reportar aquellas zonas Wi-Fi gratis que presentan fallas, recuerde comunicarse al 018-910-911. Estos fueron mis tres consejos para utilizar una zona Wi-Fi gratis para la gente.